Lo que vimos ayer fue que el presidente claramente demostró que él no conoce lo que es correcto y lo que es incorrecto, la verdad de la falsedad, patriotismo estadounidense, de nacionalismo blanco. Muy triste para nuestro país. Pero yo creo que se escucha, se escucha un silencio de la mayoría de los colegas republicanos, identificando los comentarios del presidente ayer. Espero que escuchemos más de parte de ellos. El asunto de llevar a juicio para destituir al presidente es uno que yo no he promulgado. Creo que alguien que ha servido mucho tiempo en el Comité de Ética trata del derecho y los hechos. Derecho, la ley y los hechos. Tenemos investigaciones en estos momentos. Creo que tenemos que tener una comisión independiente de terceros para investigar lo que está ocurriendo ahí. Pero debido a que no nos gusta que el hecho que el presidente no conoce de la verdad, de las falsedades, de lo bueno, de lo malo, del patriotismo, del nacionalismo, no necesariamente son razones para llevarlo a juicio para destituirlo. Pero si él deja de obedecer la ley, veremos a ver entonces. Esto hay que detenerlo. Muchas gracias.